Tal vez hayas escuchado historias sobre gurús, directores ejecutivos y monjes que dedican horas a estar en silencio, sin hacer nada aparente, que saben ellos que la mayoría pasa por alto. En una sociedad que empuja a hacer más, correr más y preocuparnos más, la meditación se presenta como un acto casi supersivo, de tenerlo todo para encontrar en esa quietud un potencial transformador. Si alguna vez te has preguntado qué pasa en tu mente cuando meditas y por qué tanta gente, desde místicos ancestrales a deportistas de élite, usaron esta práctica, has llegado al lugar indicado. Prepárate para descubrir la auténtica verdad de la meditación, una verdad que podría cambiar tu forma de ver la vida. La meditación como nexo interior entre lo cotidiano y lo divino. Imagina que entras en un monasterio sumido en el silencio total. ¿Por qué alguien se aislaría así? Porque la meditación se ha visto desde siempre como un puente entre lo cotidiano y lo supremo, entre la confusión y la lucidez interior. Independientemente de la tradición, late la misma certeza. Más allá del parloteo de la mente, existe un espacio de claridad al que se accede con la serenidad del que se atreve a mirar dentro. A lo largo de la historia, la práctica meditativa ha florecido en distintas civilizaciones con un anhelo común, ir más allá de lo aparente y trascender la actividad incesante de la mente. En el budismo clásico, por ejemplo, la meditación no es un pasatiempo, sino la herramienta central para aliviar el sufrimiento y para comprender la realidad tal como es. Buda no planteó sentarse en silencio para mero ocio. Propuso la práctica meditativa como vía para desmontar la falsa sensación de permanencia, de identificación con el ego y para descubrir la impermanencia de todo fenómeno. Con esa mirada, meditar pasa a ser una forma de liberarse, no en un sentido abstracto, sino de manera muy concreta. Uno se percata de cómo cada pensamiento y cada emoción surgen, cambian y desaparecen, y cómo el apego a ellos sostiene nuestras tensiones y conflictos. En la India, cuna del hinduismo, surge otro poderoso pilar meditativo, el yoga. Más allá de las posturas físicas, asanas, que hoy llenan gimnasios en Occidente, el yoga clásico concibe la meditación como el clímax de un proceso de purificación y dominio de la mente, coronado por la experiencia de samadhi, la unión con la realidad última. Según estos planteamientos, no se trata sólo de relajar la musculatura, sino de encaminar la atención a un estado de silencio interior tan profundo que uno se descubre, por fin, idéntico a lo absoluto. Podríamos decir que se busca la experiencia de aquello que no puede ser puesto en palabras. Algo que, sin embargo, diversas corrientes yoguis describen con enorme fervor. Estas experiencias místicas no son exclusivas de Oriente. El cristianismo también ha brindado ejemplos notables de meditación, conocida como contemplación profunda. Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz se sumergían en la llamada oración contemplativa, para abrir el corazón a la presencia de Dios. En el sufismo, la repetición devocional de los nombres sagrados busca purificar el corazón y acercarse al amado, sumergiendo al practicante en un estado de abandono amoroso. Cada una de estas tradiciones concibe la meditación como un puente hacia lo divino o lo supremo, a la vez que fomenta cambios en la personalidad. Más amor al prójimo, menos apego al orgullo y una humildad genuina. Sin embargo, la necesidad de un marco religioso no es imprescindible. Muchísimas personas hoy en día se lanzan a meditar con motivaciones más pragmáticas. Quieren hallar paz interior, reducir la ansiedad o cultivar un mayor autoconocimiento. Practican mindfulness. Técnica inspirada en el budismo, pero presentada de manera laica, como una forma de entrenamiento mental aplicable a la cotidianidad. Otros, con un sesgo más New Age, abordan la meditación como contacto con la energía universal o como proceso de expansión de la conciencia. Y si bien cada corriente tiene su vocabulario, coinciden en la idea esencial de que calmar la mente y observar sin juicios, nos permite romper con la inercia del pensamiento compulsivo y, en ese silencio, ver lo que somos, sin máscaras ni distracciones. La ciencia de meditar transforma tu cerebro y tus emociones, pero con cuidado. ¿Y si, mientras te sientas con los ojos cerrados y la espalda erguida, tu cerebro estuviera atravesando una pequeña revolución? Durante décadas, investigadores y neurólogos han seguido de cerca lo que ocurre bajo la superficie de la mente meditativa y los hallazgos son sorprendentes. Reducción del estrés, cambios en las ondas cerebrales, un mayor control sobre las emociones, pero también algunos efectos adversos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Décadas de investigaciones han mostrado que la meditación provoca cambios fisiológicos notables. El corazón late con más calma, la presión arterial tiende a bajar, los niveles de cortisol, hormona del estrés, se reducen y, en general, se genera la llamada respuesta de relajación. Además, los patrones de ondas cerebrales se alteran. Las ondas alfa y teta, asociadas a estados de reposo profundo o atención calmada, se vuelven más frecuentes y meditadores expertos, a veces exhiben picos de ondas gamma, vinculados a la concentración y la lucidez repentina. Por otro lado, multitud de estudios basados en técnicas de neuroimagen han confirmado que la práctica regular de meditación cambia la manera en que el cerebro se organiza. Por ejemplo, se ha visto que la amígdala, responsable de muchas respuestas emocionales intensas, puede volverse menos reactiva, lo que se traduce en mayor estabilidad emocional. En paralelo, regiones como la ínsula o la corteza cingulada anterior, implicadas en la empatía y la compasión, muestran más actividad o más conectividad. Sería algo así como un entrenamiento para gestionar mejor las emociones y empatizar con los demás. Para quienes buscan evidencias más tangibles, no faltan ensayos clínicos que respaldan el uso de la meditación en el tratamiento complementario de la ansiedad, la depresión o el estrés crónico. Programas como la reducción del estrés basada en mindfulness o la terapia cognitiva basada en mindfulness, ayudan a las personas a distanciarse de sus pensamientos rumiativos y a cultivar la capacidad de respuesta consciente en lugar de la reacción automática. Esta dimensión terapéutica, sumada a la visión de la psicología transpersonal, que considera la meditación como una puerta a estados de conciencia más amplios, refuerza la idea de que la meditación no es un lujo esotérico, religioso o espiritual, sino una herramienta con efectos muy palpables. Ahora bien, no todo es color de rosa. También se han reportado casos donde una meditación muy intensa o mal orientada puede reactivar traumas o generar confusión. Se habla de la noche oscura del meditador, un fenómeno análogo a crisis espirituales descritas en el misticismo cristiano. Recuerda que la mente no es un juego y es una herramienta muy poderosa. Se pueden desenterrar miedos y bloqueos que exigen acompañamiento e instrucción experta. De la misma forma, se ha acuñado el término MacMindfulness para aludir a la tendencia de despojar la meditación de su dimensión ética y utilizarla como mero parche para ambientes laborales tóxicos sin realmente solucionar las causas del estrés. Por ello, muchos expertos advierten que meditar en un contexto que descuide la integridad de la práctica puede convertirse en un apaño superficial y engañoso. A pesar de todo esto, la verdad es que la ciencia no es capaz de pronunciarse sobre la posible conexión de la meditación con dimensiones superiores trascendentes o con lo divino. Eso escapa del alcance empírico y se queda en el terreno de la experiencia interior y la interpretación personal. Lo que sí se puede afirmar con alto nivel de confianza es que la meditación beneficia la salud mental y física y modifica la plasticidad neuronal, favoreciendo la atención y la regulación emocional. Sobre si uno, al meditar, contacta con lo absoluto o la conciencia universal, la ciencia permanece neutral. La paradoja de meditar sin meditación y los nuevos métodos, ¿cómo es esto? Quizás hayas oído que para meditar necesitas un método infalible o la instrucción de un maestro riguroso. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera en parte un espejismo? Hay corrientes que afirman que, justo en el momento en que buscas un resultado, te alejas de la esencia misma de la meditación. ¿Es posible no hacer nada y a la vez encontrar una profundidad infinita? Y aún más, ¿qué se descubre en la intersección entre la meditación y tecnologías como el neurofeedback? Te muestro la cara más inesperada y a veces polémica de la meditación. Hasta ahora, hemos visto cómo algunas tradiciones recomiendan un método preciso para vaciar la mente o concentrarse en un objeto, la respiración, un mantra, una imagen. Mientras la perspectiva laica y la ciencia, respaldan muchas de estas técnicas con estudios y argumentos de relajación y bienestar. Sin embargo, existe otra corriente, bastante radical por cierto, que sostiene que cualquier práctica orientada a un fin refuerza la ilusión de un yo que está haciendo algo para lograr algo. Maestros como Jiddu Krishnamurti o ciertas enseñanzas del Zen súbito y del Advaita Vedanta más extremo ponen el dedo en la llaga. ¿Estás meditando con la finalidad de conseguir paz, iluminación o lo que sea? Entonces acabas de añadir un nuevo deseo y tu práctica es inútil y contraproducente. Esta visión viene a decir que la verdadera meditación no es un método, sino un estado natural de conciencia sin elección, en el que no hay buscador ni meta y en el que ya te encuentras pero no lo sabes. Tal vez suene confuso o paradójico. Si no hay un método, ¿qué hacemos? El gran truco, dicen estos maestros, es que no hay nada que hacer, porque la naturaleza esencial de la mente ya es silencio y el acto de intentar alcanzar ese silencio crea más ruido. Es una postura que a muchos puede frustrar, porque estamos acostumbrados a hacer algo, mientras que aquí es un obstáculo. Este pensamiento no anula las técnicas de meditación que existen, sino que apunta a un paradoja profunda. El esfuerzo mismo podría ser parte del problema. Aún así, muchos practicantes encuentran en las técnicas un camino útil para estabilizar la atención y apaciguar el ruido inicial de la mente. Quizá la clave esté en entender que las prácticas formales sirven como pistas de despegue, pero llegado cierto punto, el practicante suelta la técnica y deja de pretender para descansar en lo que ya es. Al adentrarnos en esta paradoja, vemos de nuevo que la meditación no siempre es luz, quietud y flores. Puede emerger la denominada noche oscura del alma, donde viejos traumas o inquietudes se intensifican. Este fenómeno, lejos de ser un fracaso, se considera un proceso de purga interna. Surgen capas profundas de dolor o confusión que no habíamos querido confrontar. Esto explica por qué, pese a asociarse a un estado de calma, la meditación puede desencadenar crisis personales que, con la guía apropiada y la paciencia de vida, propician un renacimiento interior. Y no olvidemos aquellas exploraciones pioneras, donde la meditación se entrelaza con tecnología y neurociencia. Usar dispositivos de neurofeedback, realidad virtual o IA, que adaptan la voz guía según nuestras constantes vitales. Uno se pregunta si eso potencia el camino o nos distrae con gadgets. Quizá la respuesta difiera según la persona. Lo importante es que en nuestro tiempo la meditación sale de los templos y ashrams para instalarse en entornos modernos. Por otro lado, están los investigadores y practicantes que exploran la sinergia entre sustancias químicas y meditación, argumentando que la experiencia introspectiva puede intensificarse con determinadas sustancias, aunque esto exige precaución, responsabilidad y un contexto terapéutico seguro para integrar lo vivido. Es un frente emergente, mezclando lo científico, lo chamánico y la contemplación con sus potenciales beneficios y riesgos. Y qué decir de las micromeditaciones, ese enfoque que lleva la atención plena a cualquier acción, por pequeña que sea, lavar los platos, caminar al trabajo, incluso esperar el autobús. Se convierten en oportunidades para centrar la atención y conectar con el momento presente. Se rompen así los límites entre tiempo de meditación y rutina diaria. La vida entera deviene en un laboratorio de conciencia. Mencionaré también la relación entre meditación y sueños lúcidos. Al desarrollar la conciencia del instante, uno se entrena para reconocer estados de la mente y eso puede traducirse en la habilidad de darse cuenta de que se está soñando, abriendo posibilidades sorprendentes de exploración onírica. Tradiciones como el budismo tibetano, hablan del dream yoga, donde se aprovecha la lucidez en el sueño para profundizar en la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos. El denominador común de todas estas aproximaciones es que la meditación es un terreno sumamente amplio, cargado de matices y, sobre todo, no reducible a un simple método de relajación. Si alguien cree que ya lo sabe todo sobre meditar, solo necesita asomarse a estos rincones para reconocer que hay un infinito por explorar. Meditación, la pausa consciente que transforma. Meditar no es una mera técnica ni un capricho de moda, visto el enorme lapso de tiempo que el ser humano viene practicándola. Es un acto radical que te sitúa cara a cara contigo mismo. La meditación parece ofrecer una pausa consciente, no para huir, sino para observar tu vida con otra luz, una que lo transforma todo. Porque en esa quietud no solo encuentras paz, descubres una libertad que nace en lo más íntimo. No importa si tu objetivo es aliviar el estrés o deshacer la ilusión del yo, la esencia de la meditación siempre converge en lo mismo. El momento presente, como punto referencial e irrepetible, en el que la existencia sucede de verdad. No se trata de lograr una iluminación de manual, ni de convertir la meditación en una simple herramienta para ser más productivo. Es algo mucho más profundo. Meditar no es el fin, sino el comienzo de un diálogo más profundo con la realidad y un punto de partida para vivir con mayor autenticidad. Quizá ese instante de silencio interno es precisamente el momento donde todo, de pronto, cobra sentido.